014 y la gente sigue en 12, las rimas salen, cuidado que no te acose Como la realidad se vive, tan solo tu sigue y no dejes que te pille Como le paso al pequeño que desde chivo lo quiso ser De la hierba el dueño se rapero fue su sueño Y ahora internado su sueño se fue paleño O como aquella chica que desde los 14 la papa le pica Inca a todo el barrio ya la conocía hasta que un día por la avenida Caminaba en sus brazos una guagua recién nacida Y es que no comprendo como la corrupción en el mundo fue invadiendo No entiendo como personas lo manteniendo y después lloran en su lamento No hay causa, yo no fui, yo no miento Que chucha está pasando con este puto carajo La concha es Nooo ¡Gracias!